La Cámara de Diputados aprobó con mayoría de votos en lo general el dictamen que reforma y de adición a diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica Nacional. El dictamen fue aprobado en lo general con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. Inició este martes la discusión en lo particular de los artículos reservados. Pido a la Secretaría instruya el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Cierrese el sistema, cierrese la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. Aprobado en lo general por 304 votos. La fracción de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron con su voto mayoritario la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para acabar, según ellos, con el saqueo y la política neoliberal que, a juicio, tanto ha afectado al sector energético del país. En esta reforma se privilegia mucho más el interés de todos los mexicanos sobre el interés de unos cuantos empresarios voraces. Vamos a recuperar la soberanía energética nacional. Es lo que estamos haciendo hoy. Vamos a detener el saqueo salvaje amparado por una ley que sólo pudo ser aprobada por la corrupción y por la falta de patriotismo de los representantes legislativos de los gobiernos neoliberales de el pasado. La energía va a ser más barata, se va a estabilizar el precio y la gente que no tenía acceso en algunos remotos lugares ahora va a tener una Comisión Federal de Electricidad que sí le va a hacer llegar la energía. Ahora, en segundo lugar, vamos a tener energías limpias y vamos a tener una Comisión Federal que va a seguir promoviendo la posibilidad de que México sea generador de ese tipo de energías sin darle el alto negocio a esas compañías que no lo están haciendo todavía lo suficientemente bien. Y lo más importante de todo, para que la gente lo entienda y lo sepa muy bien, vamos a tener soberanía energética. Ahora, la cuarta transformación y los diputados de Morena, hacemos una reforma en favor del pueblo de México. El debate en sí reflejó la carga polémica del plan, que no sólo no gusta al PAN, al PRI o a Movimiento Ciudadano, sino que preocupa también a los inversionistas. La termoeléctrica de Tula, que junto a la refinería del mismo sitio son la principal fuente de contaminación del Valle de México, dañan la salud de más de 20 millones de habitantes y provocan miles de muertes prematuras al año por la quema del combustible por parte de la CFE. Dos, la central de Petacalco en Guerrero, que hasta hace poco funcionaba a base de carbón importado, ahora usa el combustóleo de Pemex para su funcionamiento, agravando aún más la contaminación de la costa. Esta situación afecta severamente a los pescadores de la región e incluso se ha denunciado que las afectaciones llegan hasta el estado de Michoacán. En verdad, compañeros de la mayoría, no les da vergüenza lo que van a hacer, pero sigo con un par de ejemplos más. En días recientes, la central de Salamanca en Guanajuato ha vuelto a utilizar combustóleo, dañando la salud de los guanajatenses, pues incluso se tuvo que declarar contingencia ambiental por los altos índices de dióxido de azufre en el ambiente. Cuatro, la central de Punta Pet en Baja California es la principal responsable de la contaminación ambiental de La Paz, ciudad que en promedio tiene 120 días al año con altos niveles de azufre y dióxido de nitrógeno. Y así, podría pasarme enumerando los casos de ecocidio por la quema de combustibles fósiles en el país, pero no me daría tiempo, señores de la mayoría. La política energética de la actual administración es para transformar lo sucio a lo sucísimo. Esa es una transformación de cuarta. Y para aquellos que dicen que le apostamos al desmantelamiento y debilitamiento de la CFE, les digo que mienten, porque si hay alguien que quiere que le vaya mal a esa compañía es precisamente este gobierno, el cual le ha recortado el 9% de su presupuesto para el 2021. Además, con la tecnología obsoleta, está arriesgando la salud e integridad física de todos los trabajadores que tienen todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y apoyo, porque se les está condenando a un futuro incierto, privándolos de la transición hacia las energías limpias y libres que se está dando en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!